El síndrome urémico hemolítico, o SUH, es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños pequeños. Ocurre cuando los vasos sanguíneos pequeños en los riñones se dañan. Este daño puede llevar a insuficiencia renal y, en algunos casos, incluso la muerte. El SUH a menudo es causado por un tipo de bacteria llamada Escherichia coli, o E. coli, que produce una toxina que daña los vasos sanguíneos. La E. coli se encuentra comúnmente en alimentos o agua contaminados. Los niños menores de 5 años son particularmente vulnerables al SUH, pero puede afectar a personas de todas las edades. Es crucial que los padres y cuidadores conozcan el SUH y tomen las precauciones necesarias para proteger a los niños pequeños de esta enfermedad potencialmente mortal. Prevenir el SUH es de suma importancia debido a los graves riesgos para la salud que plantea, especialmente para los niños pequeños. El SUH puede provocar complicaciones potencialmente mortales, incluida la insuficiencia renal, y puede tener consecuencias para la salud a largo plazo para quienes sobreviven. Si bien existen opciones de tratamiento disponibles, no existe cura para el SUH. Por lo tanto, es crucial tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección. Al seguir prácticas de higiene y pautas de seguridad alimentaria simples pero efectivas, podemos reducir significativamente la incidencia de SUH y proteger la salud de nuestros niños. La detección temprana y el tratamiento del SUH son vitales para mejorar los resultados. Los padres y cuidadores deben estar atentos para reconocer los síntomas, que generalmente aparecen de unos pocos días a una semana después de la infección con E. coli. Los síntomas comunes incluyen diarrea, a menudo con sangre, calambres estomacales, vómitos, fiebre y disminución de la orina. En algunos casos, los niños también pueden experimentar piel pálida, fatiga, irritabilidad y pequeños hematomas o sangrado inexplicables. Si su hijo presenta alguno de estos síntomas, especialmente después de consumir carne poco cocida o entrar en contacto con animales de granja, es esencial buscar atención médica inmediata. El SUH puede provocar una serie de complicaciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida. Una de las complicaciones más graves es la insuficiencia renal aguda, que ocurre cuando los riñones no pueden filtrar los productos de desecho de la sangre de manera eficaz. Otras complicaciones potenciales incluyen presión arterial alta, convulsiones, accidentes cerebrovascular, problemas cardíacos y pancreatitis. En casos graves, el SUH puede provocar daño renal permanente, lo que requiere diálisis o trasplante de riñón. Es crucial recordar que el diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden mejorar significativamente los resultados y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Sección 5. Prácticas seguras en la manipulación de alimentos. Las prácticas seguras en la manipulación de alimentos son fundamentales para prevenir el SUH. Siempre lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos, especialmente carne cruda. Lave bien todas las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas o prepararlas. Evite usar las mismas tablas de cortar o utensilios para carne cruda y otros alimentos. Mantenga la carne cruda separada de otros alimentos en el refrigerador y mientras compra. Al seguir estas prácticas de seguridad alimentaria simples pero efectivas, podemos reducir significativamente el riesgo de contaminación por E. coli y proteger a nuestras familias del SUH. Sección 6. Cocinar la carne completamente. Cocinar la carne completamente es crucial para matar bacterias dañinas como la E. coli, que es una causa común del SUH. Use un termómetro para alimentos para asegurarse de que la carne esté cocida a una temperatura interna segura. La carne de res, cerdo, ternera y cordero, debe cocinarse a una temperatura interna de 145 grados Fahrenheit o 63 grados Celsius. La carne molida, como la carne de res, cerdo, ternera y cordero, debe cocinarse a una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit o 71 grados Celsius. Las aves de corral, incluidos el pollo y el pavo, deben cocinarse a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit o 74 grados Celsius. Nunca coma ni sirva carne poco cocida. Sección 7. Prevenir la contaminación cruzada en la cocina. Prevenir la contaminación cruzada es esencial en la cocina para evitar la propagación de bacterias dañinas como la E. Coli. Use tablas de cortar y utensilios separados para carne cruda y otros alimentos. Lave bien las tablas de cortar, los utensilios y las encimeras con agua caliente y jabón después del contacto con carne cruda. Considere usar tablas de cortar codificadas por colores para designar tablas específicas para diferentes grupos de alimentos. Guarde la carne cruda en el estante inferior del refrigerador para evitar que los jugos goteen sobre otros alimentos. Al tomar estas precauciones, podemos crear un entorno de cocina más seguro y minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Sección 8. Mantener la higiene personal. Mantener una buena higiene personal es crucial para prevenir la propagación de la E. Coli y reducir el riesgo de SUH. Lávese bien las manos con agua y jabón después de ir al baño. Cambiar pañales, manipular animales y antes y después de manipular alimentos. Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que se laven las manos correctamente. Mantenga las manos alejadas de la cara, especialmente de la boca, la nariz y los ojos. Fomente el lavado de manos regular como un hábito, especialmente antes de las comidas y después de usar el baño. Sección 9. Prácticas seguras con el agua para prevenir el SUH. Las prácticas seguras con el agua son esenciales para prevenir la contaminación por E. Coli y reducir el riesgo de SUH. Beba agua de fuentes seguras, como agua embotellada o agua que haya hervido durante al menos un minuto. Evite tragar agua de piscinas, lagos o ríos, especialmente si están contaminados con aguas residuales o desechos de animales. Cuando viaje a áreas con agua potencialmente insegura, beba agua embotellada. Use agua embotellada para cepillarse los dientes y evite el hielo en las bebidas. Enseña a los niños sobre la importancia de las prácticas seguras con el agua y anímelos a beber de fuentes seguras. Sección 10. Medidas preventivas adicionales. Además de las medidas mencionadas anteriormente, existen otras precauciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de SUH. Evite consumir leche y productos lácteos sin pasteurizar, ya que pueden contener bacterias dañinas. Lávese bien las manos después del contacto con animales de granja o sus entornos. Tenga cuidado cuando viaje a países con una alta prevalencia de infecciones por E. coli. Si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con una infección por E. coli, tome precauciones adicionales para prevenir la propagación de la bacteria, como desinfectar las superficies contaminadas y lavar la ropa a fondo. Al mantenerse alerta e implementar estas medidas preventivas, podemos crear un entorno más seguro para nosotros y nuestras familias. Sección 11. Conclusión. Protegiendo a nuestros niños del SUH. Prevenir el síndrome urémico-hemolítico SUH es crucial para salvaguardar la salud de nuestros niños. Al comprender las causas, los síntomas y las medidas preventivas asociadas con el SUH, podemos tomar medidas proactivas para minimizar el riesgo de infección. Las prácticas seguras en la manipulación de alimentos, la cocción completa de la carne, la higiene adecuada y las prácticas seguras con el agua son fundamentales para prevenir la contaminación por E. coli, la principal causa del SUH. Al implementar estas medidas simples pero efectivas, podemos crear un entorno más seguro para nuestros niños y protegerlos de esta enfermedad potencialmente mortal. Recuerde, la prevención siempre es mejor que la cura y trabajando juntos, podemos reducir significativamente la incidencia de SUH y más.